Tres, dos, uno Tres, dos, uno Hey, ya le diste Tres, dos, uno Bienvenido a Kronohiki Un canal sobre cultura pop O sobre cualquier tema Por el que tenga hype Yo, Kronohiki Y esta vez Les voy a cumplir una promesa Que fue la de armar mi cosplay Del Green Ranger El de Tommy Oliver El de ese Power Ranger De los años noventas Y pues como pueden ver Ya lo tengo completamente armado Tan solo fallaron las botas Traigo los tenis del gimnasio Pero bueno Eso ya es lo de menos Lo vamos a completar después Yo ya quería estrenarlo Y justamente Lo voy a estrenar El día de hoy En la StarCon En este evento Geek Que se está realizando En la ciudad de Zacatecas En el cual Ya hemos estado Anteriormente En el canal Pueden ver los videos En el que vine Como Casa Fantasma Pero sin más Triámbulo Mejor vamos a ver Qué pasa con este cosplay Dentro de la StarCon En Zacatecas 2023 Vamos para allá ¿Cómo está hecho tu casco? Hola ¿Cómo están a todos? Mi nombre es El Power Ranger Verde Estoy muy feliz De estar con todos ustedes En Zacatecas Este casco Yo lo compré En esa tienda De líneas Se llama Amazon Y cuando te salió Tu casco Tengo mucho dinero Y puedo comprar Pines de cascos ¿Quieres que te regale uno? Bien pues aquí Esta parte Y işte No 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Hay un carro? No. Gracias por ver el video. Gracias.